Dios está bien, le han sacado placa de los pies hasta la cintura Él ha salido caminando obviamente del estudio Así es Así que Pro por YouTube Tras el fallo del reto de altura y la línea de vida de Ligas Montalvo en Esto es Guerra Yampiero Díaz y Joana Sanmiguel dijeron que salió caminando y hablando como un loro Me encuentro estable, gracias a Dios, tengo un angelito de la guarda que me cuida mucho siempre Sin embargo, otra sería la historia Las imágenes de los noticieros revelaron que salió con muchos paramédicos en camilla e inmovilizado La tranquilidad del caso está hablando como un loro, nos han dicho en la ambulancia El chico reality Elías Montalvo fue entablillado para ser retirado del set de Esto es Guerra en Pachacamac Aunque trataron de minimizar lo que sucedió en su programa Magali Medina reveló que sus fuentes, que tiene dentro del reality Le confesaron que Elías gritó de dolor y las guerreras no paraban de llorar El chico gritó de dolor, gritaba de dolor, todas las chicas llorando a su alrededor Horas después de lo sucedido y ante la presión mediática que se venía encima de Esto es Guerra Elías decidió pronunciarse para revelar que se encuentra bien y que desea regresar a la competencia Lo cual me vendaron El otro pie está bien Y de ahí el cuerpo completo lo tengo bien, no me duele nada Los productores de Esto es Guerra, Peter Fajardo y Silvana Vega Llegaron con Elías a la clínica Y luego su madre reveló que se enteró por la televisión Me voy a quedar en la clínica por cualquier cosa que pase, en observaciones Y nada, gracias a todos por su preocupación, les refiero mucho mensaje Bueno y para que no se preocupen, este collarín solo es por precaución No es porque esté mal del cuello ni de la columna Simplemente todavía tienen que volver a sacar las placas y todo eso y ver América Televisión dispuso que se iniciarán las investigaciones para saber qué sucedió Y que no se vuelva a repetir en el programa Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y sé parte de Break